De acuerdo con Salomón Padilla, director de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, la falta de liderazgo digital del gobierno federal ha generado una grave incertidumbre para la inversión, pues se ha demostrado que no hay funcionarios con la capacidad para generar una estrategia digital y una política pública en la materia. Detalló que el sector requiere facilidades y una política digital de telecomunicaciones nacional para coordinar a todos los jugadores. Ayer se obtuvieron más de 42 millones de pesos con la venta de 253 lotes de la séptima subasta con sentido social organizada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Del total recaudado, 29.6 millones de pesos se destinará al sector salud y 13 millones de pesos corresponden a los activos de Ferronales, Ferrocarriles Nacionales de México.